Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Los psicosis somando! ¡Soy, soy psicosis! ¡Soy de San Cristóbal! ¡Los vamos mañana! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Nos encontramos alrededor de las 9 de la mañana para pegar los trapos, para organizar toda la logística, ahorita nos recogen más o menos de dos a tres buses y nos vamos para el estadio, para hoy tenemos preparado un asado. La idea obviamente es salir campeones y todos tenemos la fe puesta en eso, las energías, llevamos toda esta semana motivándonos, al equipo, con vallas en las calles de la ciudad y si para hoy vamos a ganar y esperamos que a la salida del estadio hacer una fiesta inigualable, en la salida, antes y a lo largo del partido. Allá vamos a recibir al equipo, vamos a estar de previa, todos reunidos y el recibimiento para el equipo va a ser muy grande, hay que tener en cuenta que esta es la cuarta vez que estamos en semifinal y esta si la vamos a ganar, la hinchada y los jugadores. Vamos, 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 vamos Cuando mis parces me decían, hágase un tatuaje del Medellín, yo les decía, esperen, esperen. O sea, yo quería un tatuaje que nadie más tuviera, uno que nada más tuviera yo. Cuando me hice el tatuaje, yo lo diseñé con un compañero que es diseñador gráfico, empírico, y yo diseñé el tatuaje visualmente. Escogí un tatuaje que era rasgado, del diseño viejo, con el sombrero del anteriormente que está en estos momentos. El tatuaje que tengo es, ese fue el primero que yo me hice, del Medellín, espero hacerme muchos más. Vamos a ver, y este año, este año sí, este año sí, vamos es con toda. Medellín va a ser campeón. ¡Soy! ¡Soy psicosis! ¡Soy de San Cristobal! ¡Nos vamos a embragar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Los psicosis comandó al! ¡Soy! ¡Soy psicosis! ¡Soy de San Cristobal! ¡Nos vamos a embragar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque esta banda no para y alentar! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Esa su hinchada que nunca va a faltar! ¡Broto llegará! ¡El día de la vuelta! ¡Vamos, no pongan huevos! ¡La noche no será y alentar! ¡Broto llegará! ¡El día de la vuelta! ¡Vamos, no pongan huevos! ¡La vuelta no te deja y alentar! ¡Quiero escuchar toda esta hinchada! ¡Celebrando un cumpleaños sin parar! ¡Mi tierra de raza antioqueña! ¡Rastejando un centenario sin parar! ¡Saquemos todas las banderas! ¡Oh! ¡Mucho guarro y cerveza sin parar! ¡Hoy mi ciudad es una fiesta! ¡Oh! ¡Los cien años no paren de celebrar! 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 Soy psicosis, soy psicosis, soy psicosis soy yo Vamos, vamos, me hallo, vamos, me hallo, vamos a ganar Porque ese año del Atanasio, del Atanasio, salen los campeones Sí, sí, señores, yo soy de vos, sí, sí, señores, de corazón Porque ese año del Atanasio, del Atanasio, salen los campeones Sí, sí, señores, yo soy de vos Sanchi Sobal, del Atanasio Hey, yo, tu te aliento por el corazón De la cuna al tajón, la de rojo campeón Hey, yo, tu te aliento por el corazón De la cuna al tajón, la de rojo campeón La fiesta, el 9 de septiembre nació, partió Medellín en Zecalda Eso es lo que se espera hoy, esperamos ser campeones Eso es lo que esperamos del equipo, toda la fiesta que hay preparada Recordando mucho a los eternos, el rojo lo tiene que hacer por ellos Dale, o, dale, o, dale rojo, dale oh ¡Vamos, logros! ¡Al que ponemos a ver el movimiento! ¡Soy, soy de error! ¡Soy, soy de error! ¡Soy psicólogos! ¡Soy yo! ¡Vata conmigo! ¡Para que ganas al fifthole! ¡Vamos para la canación! Ya se volvió una costumbre alentar a mis heras, esta vallanza de locas que le levanta la luz, que lo mejor se le perdió a mis amigos. No se encuentran sin acción al Señor del sentimiento, en la buena noche el río de salvar a la paz y a la gente, en la buena noche el río de salvar a la paz y a la gente, ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Los psicosis tomando bala! Siempre somos con la ilusión, cantando, alentando y después venimos a una fiesta preparada en dos buses. Este año es especial porque también cumplimos los 15 años de psicosis y qué más regalo que el medellín nos dé el sexto título. Si Dios quiere, en la noche estaremos dándole la vuelta olímpica al pueblo, a San Cristóbal, festejando esta sexta estrella. ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Porque estaba abandado para evitar! ¡Vamos campeón! ¡No voy a parar! ¡Estás tu hinchada que nunca va a pagar! ¡Yo siempre te sigo donde quiera que vas! ¡La batidí que no te voy a abandonar! ¡Te corras! Cada ocho días preparamos la fiesta del fin de semana, sal a los calos visitantes. Por ejemplo, para hoy es un día especial. Hoy es el día que ya la hinchada va a sacar esa sequía que tenemos de título. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como la primera vez. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez. ¡Vamos! 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 La entrega a la mitad se tomó un tema que decimos, trataban de ir a la derrota, se le anticipa Jorge Adibre y la manda al Congreso. ¡Gol! 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 ¡Gol!